Podrán decirme, por ahí hay alguien con alguien trabajando con juveniles, no los hay. Incluso estamos exportando jugadores, cuando antes todos estos jugadores se quedaban aquí en el TEC o en la universidad. Y ahora que hay más escuelas como el TEC de Monterrey, hay muchas. Entonces yo creo que es uno de los que me llamó la atención. Y lo del profesional, yo creo que ya no tengo que probar nada. Yo creo que sí me puedo probar con un equipo juvenil. Iniciar un proyecto y darle continuidad y trabajar. Que la forma que se trabaja ahora ya es distinto. Entonces yo creo que es una parte de la pregunta. La segunda es, ya la menciono, es ayudarles a los jugadores a que desarrollen. Yo creo que tengo la capacidad y la experiencia para hacer eso. ¿Por qué? ¡Gracias!